Y esta noche me voy a despedir con un mensaje final. He meditado este momento desde hace meses. La noche en que presentaría, y me atrevo a asegurarlo, el último noticiero de mi carrera periodística, que ya es bastante larga, de cerca de 40 años en televisión. Con Univisión fue una cita de casi 5 años, de lunes a viernes, que termina a la medianoche. Pues bien, esta noche termina mi cita con ustedes. Diferentes razones personales, pero sobre todo familiares, le dieron mayor certeza a la necesidad de hacer esta pausa en el camino. Y esa decisión coincidió con los planes de la compañía que me ha acogido durante todo este tiempo. Pero me despido con la ilusión de podernos reencontrar en otro proyecto y en otra ruta, y con el agradecimiento de haber compartido unas cuantas jornadas de trabajo con un grupo periodístico de primera, y con el cariñosísimo equipo técnico que hay detrás de cámaras y que hace posible que ustedes nos vean cada noche. A todos ellos, a mis compañeros de trabajo, a las directivas del canal, y a todos ustedes que me recibieron a diario en sus hogares, muchas gracias. Ya es hora de regresar a casa. Y hasta pronto. Pati, a nombre de todo el equipo, gracias a ti. Ha sido un placer. Y ha sido un privilegio enorme para mí, en lo personal, trabajar contigo. Gracias. Igual, cortito pero sustancioso, y el noticiero, la edición nocturna queda en excelentes manos. Liderado por López. Mucho éxito en lo que viene. Nos dejamos ahora con imágenes desde Gran Bretaña.